El gobierno de Nicaragua dice estar vigilante ante un enjambre sísmico que se ha activado en el occidente de nuestro país. 97 son muy bajos, no se han localizado y 56 han sido localizados y estamos pendientes dándole seguimiento. Tuvimos también sismos aquí en Managua, fallamiento local 1.5 kilómetros al oeste del Nejapa Country Club, magnitud 1.8 en profundidad 4 kilómetros a noche, a noche a las 9 y 04. Y en nuestras costas Jiquilillo y Huehuete, hubo sismos de 3 y de 2.6 respectivamente. La vocera del gobierno también detalló otros movimientos telúricos ocurridos en las últimas 24 horas en otras zonas de la nación. Marcos Medina, Noticias 12.